Los hechos y personajes del siguiente debate son ficticios. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Muy buenas noches, mi nombre es Milena Pedalina Paz. Estamos en campo de la tradición litoral en este espacio que hemos llamado Hablemos Sin Saber. En el marco de la ley 26.618 de matrimonio igualitario sancionada en el año 2010, la cual reconoce el derecho de personas del mismo sexo a casarse, damos apertura al debate sobre adopción de niños, niñas, niñes y adolescentes. Debate en el cual se establecen diferentes posturas que serán escuchadas bajo las líneas del respeto, teniendo en cuenta los tiempos estipulados para manifestar cada exposición, tanto a favor como en contra. Voy a presentar a la señora Priscila Ramos, presidenta de la ONG Acunar Familias. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Al señor Mauricio Castro, ciudadano argentino. Buenas noches, gracias por la invitación. Al señor Facundo Mesa, abogado de familia, especialista del libro Benítez, matrícula número 7942. Hola, buenas noches a todos, gracias por el espacio. A la señora Tamara Maguirre, psicopedagoga de la Universidad Catánica de Rosario, matrícula 24-04. Hola, buenas noches. Contarán con dos minutos iniciales para realizar su exposición. De una vez finalizada la romba, 30 segundos en los que podrán ampliar o responder a otras posibilidades. Luego se dará un minuto 30 para concluir la idea. Damos inicio con los dos minutos, comenzando por Trescila. El término como parentalidad establece la unión de hecho o de derecho que se vincula a uno o dos menores con una pareja LGTBI. Pareja que ha logrado formalizar su unión civil conforme a la legalización argentina para conformar inmediatamente una familia y a futuro la posibilidad de acrecentar el número de integrantes del núcleo familiar. Dependiendo del concepto de familia que sostengamos, variará nuestra posición respecto de la adopción conjunta de menores por personas homosexuales. La validez empírica de la afirmación la pareja homosexual atenta contra la familia tradicional depende del concepto de familia tradicional que se utilice. Por otra parte, hay que decir que la familia tiene como requisitos mantener la estabilidad, la complementariedad permanente y el compromiso de permitir el crecimiento y desarrollo de los hijos. Una de las necesidades de abrir la posibilidad de conformar familias como parentales acompañada de la institución de la adopción se da por la razón científica debido a que las parejas del mismo sexo no pueden procrear sino es por medio de técnicas de alquiler de vientre, fecundación asistida, inseminación artificial conforme a lo anterior. La jurista argentina Graciela Medina argumenta que la realidad social de muchas de estas parejas no pueden recurrir a los señalados métodos científicos ya sea por cuestiones económicas o legales y por tal razón es que la adopción se presenta como la única oportunidad de crear una familia y abrazar la idea de hijo propio. Bajo la idea de familia homoparental, uno de los principales soportes ideológicos que sostienen este tipo de unión no es el derecho exclusivo de las parejas del mismo sexo a poder adoptar sino el derecho prevalente del menor a tener una familia. Esta postura va muy acorde con el llamado interés superior del niño, tema a tratar a continuación. Cabe resaltar que así como una norma otorga derechos también impone obligaciones y como la reforma invoco el derecho a la igualdad en todas sus aristas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Vamos a dar los dos minutos a Facundo. Bien, muchas gracias. Teniendo en cuenta mi profesión, hace 35 años que me dedico al derecho y en particular a los derechos del niño quiero hacer énfasis en el significado que tiene el término familia ya sea por la RAE como por la sociología. Se entiende a la familia como el vínculo de personas que conviven dentro de un mismo espacio y tienen parentescos entre sí. Pero la sociología informa que el término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los niños uno o dos. En este caso, la unión de homosexuales o lesbianas podría perjudicar no solamente el concepto de familia sino también la mente de quienes van a vivir o a compartir cosas en ese hogar. En este caso hay estudios en la ciudad de Texas, en Estados Unidos que informaron que de 90 chicos que han sido estudiados alrededor del 75% tuvo consecuencias o desviaciones llamémosle como corresponde, desviaciones homosexuales después de haber vivido todas las experiencias familiares que tuvieron. Aparte de estos problemas mentales que tienen estos chicos también podemos hablar de, por ejemplo, la sexualidad o sea, el cambio sexual natural que Dios nos trae como conductas y trastornos mentales y a su vez también conductas sexuales promiscuas. ¿Qué significa esto? Que al tener una vista tan, digamosle, como corresponde, promiscua de sus familias, obviamente que después en sociedad se desarrollan de la misma forma. Entonces acá lo más importante de mi postura y las personas que estamos en contra de la adopción homoparental es que cualquier vínculo o cualquier desarrollo dentro de la niñez hasta la adultez sea en un ámbito familiar conservador y tradicional. Muchas gracias. Muchas gracias Facundo. Dos minutos para Mauricio. Gracias. Como ciudadano argentino quiero empezar este debate respondiendo una pregunta. ¿Qué es la adopción? Según el artículo 594 de la ley 26.994 del Código Civil y Comercial de la Nación la adopción es el sistema que les permite a las niñas, niños y adolescentes tener una familia que les brinde afecto y cubra sus necesidades materiales cuando no lo pueda hacer su familia de origen. Bajo la idea de una familia homoparental lo que debemos tener en cuenta no es solo el derecho de las personas del mismo sexo a tener una pareja sino el derecho prevalente del menor de tener una familia. Esto está acorde al interés superior del niño que establece la posibilidad de que un menor restablezca su hogar como primacía de los derechos inalienables consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay que recordar que en Argentina el artículo 75, insisto, 22 de la Constitución Nacional dice que los tratados internacionales son superiores a las leyes dentro del orden jurídico. El interés superior del niño es el principio garantista que busca asegurar un desarrollo integral que promueva el establecimiento de una vida digna de condiciones afectivas y materiales y a su vez que permita el bienestar posible de esos niños y de esas niñas. La doctrina ha notado que la posibilidad de adoptar por parte de parejas homoparentales además de ser un derecho civil para esa comunidad es un mecanismo idóneo que restablece los derechos de un menor. Permitir la adopción por parte de parejas homosexuales es perfectamente compatible con el interés superior del niño y de hecho es precisamente el interés superior de los niños y las niñas lo que debemos considerar aquí. Muy bien, muchas gracias Mauricio. Dos minutos para Tamara. Gracias. Como psicopedagoga les puedo decir que la psicología reconoce que los hombres y las mujeres son psicológicamente y emocionalmente diseñados para complementarse el uno con el otro. Si hablamos de familia los psicólogos sostienen que la unión entre un hombre y una mujer en la que ambos son buenos modelos de género es el mejor ambiente para criar a niños equilibrados. En la naturaleza refiriéndonos al aspecto físico claramente los hombres y las mujeres fueron diseñados para que pudieran encajar sexualmente. Con el propósito natural de que procreen. Está claro que solo una relación sexual entre un hombre y una mujer puede cumplir con este propósito. Por ende, solo una pareja heterosexual tiene el derecho de tener hijos ya sea por querer procrear o por querer adoptar. La Biblia condena a la homosexualidad como un pecado inmoral y antinatural. Identifica al sexo homosexual como una abominación, un pecado detestable. declara que los deseos y acciones homosexuales son vergonzosos, no naturales, lujuriosos e indecentes. Y si le permitimos tener el derecho a una pareja homosexual de criar a un niño, éste puede salir afectado e influenciado por estos actos inmorales y por supuesto no aceptados. Además, todo niño tiene el derecho de tener un padre y una madre para su desarrollo integral como persona. Así que conceder la adopción a homosexuales sería perjudicial para el menor. Gracias. Muy bien, gracias Tamara. Vamos a retomar con 30 segundos para Priscila. Gracias. Voy a responder a la psicopedagoga Tamara Aguirre con la frase de Judith Stey, profesora de Sociología y Análisis Social y Cultural de la Universidad de New York que dice es la calidad de la crianza no el género de los padres lo que importa para el resultado es decir la crianza del niño. Permitir la adopción por parte de las parejas homosexuales es perfectamente compatible con el interés superior del niño en el que urge a considerar lo mejor para él y así no guiarse por cuestiones de sexualidad religión política etc. Su postura habla más de una intolerancia hacia los homosexuales que de lo que es más conveniente para el niño niña o adolescente. Gracias. Muchas gracias Cristina 30 segundos para Facundo. Bien, gracias. En estos 30 segundos solamente quiero hablar de estadísticas porque es la realidad más allá de lo que cada uno piensa con respecto al tema. Actualmente en el país hay 4.830 chicos que están esperando ser adoptados de los cuales 2.740 familias familias normales están esperando hace mucho tiempo la oportunidad de poder dar una vida sana sobre todo sana y feliz a esos niños. Lo importante acá es pensar en qué familia queremos para el futuro. La familia tradicional o familias sumamente perturbadas con mentalidades y pensamientos que no van por nuestra realidad. Gracias. Gracias Facundo. 30 segundos para Mauricio. La legalidad de la adopción homoparental y el matrimonio igualitario es un hecho cierto en Argentina desde el 15 de julio del 2010. Más allá de todo marco legal que es importante porque permite ampliar los derechos de las personas lo que tenemos que entender es que lo que urge es buscar lo mejor para los niños y niñas que no tienen una familia en vez de guiarnos por principios morales políticos o religiosos. Esa manera retrógrada de proceder les está quitando la oportunidad de poder sentirse como seres humanos plenos. Gracias Mauricio. 30 segundos para Tamara. Gracias. Bueno, la primera carta a los corintios afirma que los homosexuales son injustos y no heredarán el reino de Dios. No podemos hacer que una criatura inocente crezca con la idea de que es normal tener dos papás o dos mamás y que el día de mañana quiera seguir con los mismos malos pasos que dien sus adoptantes. Se necesita un entorno natural de madre y de padre para garantizar la sana educación de un menor. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a comenzar con la ronda de 1 minuto 30 para cerrar conceptos. Inicia Priscila. Para finalizar voy a presentar el caso de Ariel y Damian una pareja de nuestra institución que lleva más de 6 años con el deseo de ser padres. Nadie comprende y contempla en esta búsqueda la soledad que se transita. Es una lucha constante contra prejuicios y la discriminación basada en la orientación sexual. También hay que tener en cuenta que no existe ninguna base científica para concluir que los homosexuales no son padres o madres aptos con base en su orientación sexual. Por las parejas homosexuales también tienen las mismas obligaciones que las heterosexuales en lo que respeta el cuidado de un menor. Como cierre cabe decir que el nuevo código civil y comercial establece que ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar restringir excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que éste produce. Se ha constituido por dos personas de distinto igual sexo. De esta manera se deja claro que todos los derechos y obligaciones que deriven de la unión marital aplican para todos los tipos de uniones sin importar la orientación sexual o forma de composición de sus miembros. Muchas gracias. Gracias Priscila. Un minuto 30 para esta funda. Bien, como último planteo dentro de este debate tan interesante que se está dando me gustaría pensar qué va a pasar con la humanidad si nos planteamos familias homoparentales y dejamos de lado las familias tradicionales. Y con respecto a esto me quedé más que nada pensativo con respecto a lo que decía Mauricio en este caso de la cantidad de niños que esperan justamente tener una familia indistinta a su sexualidad y recalco dos puntos importantes. El primero es que la familia está compuesta por un hombre o una mujer un nene y una nena o un solo niño. Y entiendo también que hay personas que tienen desviaciones mentales por las cuales necesitan obviamente brindar amor porque todo el mundo necesita brindar amor por tanto recomiendo que adopten un perro pueden adoptar un perro pueden adoptar un gato inclusive me puse a investigar páginas interesantes de Instagram que se llaman adopte.unpuc y hay otra que se llama adopte.ungato y me emociono cuando hablo de esto porque habiendo tanto animalito ¿por qué quiero un mene? Muchas gracias perdón Muy bien Facundo un minuto de 30 para Mauricio Existe una enorme cantidad de niños, niñas y adolescentes distribuidos en distintos hogares a lo largo y a lo ancho de la Argentina niños, niñas y adolescentes a los cuales no les importa el género de las personas que los adopten porque lo único que realmente quieren es encontrar un hogar una familia un hogar no consiste solo en tener un lugar físico un hogar es la posibilidad de un refugio seguro al cual poder acudir un hogar es poder encontrar un abrazo a tiempo la contención la protección la incondicionalidad y el amor que les permitan crecer y desarrollarse libremente como personas no podemos permitir que magistrados organizaciones políticas o individuos le quiten la posibilidad de soñar con una familia nadie en este mundo puede arrogarse la autoridad moral de condenarlos a las desdichas y una vida de padecimientos solo porque eso contradice sus principios ideológicos o morales la esperanza es algo muy grande algo tan grande que no le pertenece a la humanidad le pertenece a la vida no permitamos que les quiten la esperanza a esos niños y a esas niñas porque hacerlo sería como quitarles sus vidas gracias muchas gracias Mauricio un minuto y treinta para la cámara gracias bueno en ese contexto que ofrece la señora Priscila los niños crecerían con un concepto distorsionado de familia y al crecer con ese concepto erróneo pueden sufrir serias confusiones que pueden llevar a tener inclinaciones homosexuales esto afecta su desarrollo natural afecta profundamente en su psiquis repercutiendo en su desenvolvimiento social además a ver la misma naturaleza argumenta en contra de los matrimonios homosexuales entre los animales se ve lo que digo se necesita un macho y una hembra para poder procrear para que surja vida nunca se vio en la naturaleza dos machos creando vida o dos hembras por lo tanto a ver si les puedo hacer entender si la biblia la historia la psicología y la naturaleza son partidarios del matrimonio entre un hombre y una mujer para poder procrear y formar una familia sana ¿por qué se esmeran tanto en conseguir los mismos derechos que tiene una pareja heterosexual? Si está muy claro que no son aptos no lo merecen muchas gracias muchas gracias Tamara bueno damos por concluido este espacio luego lo subiremos en las redes para seguir debatiendo junto con ustedes que están del otro lado gracias a todos gracias a todos